¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí andamos con transfiguraciones y bueno, en esta ocasión le toca el turno al Capitán América ya sabéis, del pack o de este conjunto que hemos hecho de la serie de los Vengadores por lo tanto, es el Capitán América que podemos ver en esas películas ¿vale? No, Capitán América de hace años y tal que lleva otros gorritos o lleva otras vestimentas entonces bueno, vamos a empezar con... así como siempre, desde abajo sí decir que la verdad que este de los cuatro Vengadores es el que más me ha costado encontrar así algo... no decente, pero vamos, algo que vaya acorde, ¿no? de hecho hay algunas piezas que están ahí justitas, justitas, ¿eh? pero bueno, vamos a empezar lo primero con las Grevas del Corredor de Lava ¿ok? Estas ya las hemos utilizado en otras transfiguraciones ya sabéis, las podemos conseguir de Malek y el Pálido en la mazmorra Stratholm, ¿vale? en dificultad normal el siguiente objeto que necesitamos serían los Quijotes de Ajustador ¿ok? que lo vamos a poder conseguir como despojo al derrotar enemigos de nivel 41-42 y que sobre todo se encuentran en las Tierras de la Peste del Este ¿bien? no es que más o menos hasta aquí pues vamos bien el siguiente objeto que sería la Faja del Comandante igual, enemigos rares de nivel 56-59 que sobre todo podemos encontrar en las Tierras Devastadas ¿vale? aquí de momento va todo correcto ya aquí los Guantes vamos a utilizar los Guantes de Acerira estos Guantes los podemos crear con Herrería teniendo una habilidad de 365 puntos y el Patrón lo podemos conseguir al derrotar al Guerrero Puño de Roca en Nagran, ¿vale? pero la Nagran de Terrayende venga, ya hasta aquí ya empieza ya todo un poco más complicadete como ha sido para darle esas tornillas blancas hemos utilizado la camisa de espadachín blanca que la podemos crear con sastrería teniendo habilidad 160 ¿vale? y el Patrón nos lo da lo podemos aprender en los instructores normales entonces también pues eso te lo puede hacer un sastre hasta tú le pagas o por subasta lo que sea el siguiente objeto que sería ya el pecho va a ser la armadura de aliento de Hydra ¿ok? que podemos conseguir de Nefarian en guarida de ala negra o de Ragnaros en núcleo de magma ¿bien? ahí está vamos a ver entonces pues eso con este pecho pues bueno más o menos le da el azul deja ver un poquito el blanco de abajo faltaría pues sí la estrella en medio pero bueno no hay nada así ahora mismo en wow entonces es imposible esto es lo más parecido que hemos encontrado el siguiente objeto que le vamos a poner ya serían los hombros igual se buscaba pues unos hombros que no fueran muy llamativos que quedaran más o menos pegaditos al cuerpo y tal para ello pues los espaldares de placas imbuidos ¿vale? que los podemos conseguir de los diferentes enemigos de cumbre de roca negra ¿vale? ya veis que queda así más o menos pegadito al cuerpo así en azul pues quedan un poquito disimulados ya cuando llegan llegando ya arriba a la cabeza aquí ya era un problema máximo ¿vale? tengo dos opciones la que a mí más me gusta quizá que sería esta la barbuta de metal de hielo ¿vale? nos lo puede dar Ambenar el gélido Enzahur da rajacieno parece que queda raro ¿ok? pero luego una vez está ya la verdad que no se ve mal del todo y ya digo para mi gusto es esto o llevarlo sin casco obviamente se puede llevar sin casco ya que por ejemplo las últimas películas ¿no? de los vengadores creo recordar o por lo que yo sé vamos por lo que vi ya en la mayoría de las escenas va sin casco ¿no? entonces se podría llevar sin casco tenemos esta opción o tenemos la otra opción que sería el yermo escamado de gladiador odioso que podremos comprar a los vendedores de PvP de Dalaran que hace así esta apariencia así como de capucha están ahí ahí los dos ¿vale? yo me decidiría me encantaría por el primero o por llevarlo directamente sin casco para el escudo igual tenemos dos opciones el primero pues bueno va a ser el escudo devastador escudo de devastador que es de los enemigos de Zahurda Rajasieno y de la masacre sobre todo donde lo podéis conseguir pues ya veis así circular como el suyo así con un par de aros y tal da el pego ¿vale? no está mal no hay ninguno azul y rojo y blanco con una estrella en medio entonces pues bueno se busca lo más parecido el otro aunque no llegue a ser circular del todo sería la rodela ansia de sangre que lo podemos conseguir de los enemigos de Anquirag que ya veis que la verdad que no queda mal aunque le faltan esos quesitos para ser circular da bastante el pego y la verdad que queda bien así como siempre digo inquieto puede resultar raro pero en movimientos la verdad que se ve bastante bien y ya pues nos vamos con el arma ya que tenemos que llevar un arma yo le he puesto la masa de guerra de Luna Argenta que nos lo puede dar Rajabrujo Bruma en Marisma de Zangar y los enemigos de las diferentes mazmorras de Marisma de Zangar ¿vale? ya veis que está bien una masa así tiene así su toque ¿no? de eso ¿no? de Capitán América ¿no? y bueno poquito más esta sería la transfiguración del Capitán América como ya he dicho esta es la que más me ha costado hacer de todas de las cuatro de los Vengadores entonces bueno estaría ajustadita justo justo de todas formas pues bueno espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si ha sido así ya sabéis darle a la manita y lo que sí pues si tenéis alguna sugerencia alguna duda queréis que os haga alguna transfiguración en concreto dejádmelo en los comentarios aparte para estar al tanto de todo aparte suscribiros en la información del vídeo os dejo enlace a WowPepe donde vais a encontrar más detalles sobre esta transfiguración muchas otras y luego de siempre cómo conseguir monturas mascotas juguetes logros un poquito de todo venga por lo dicho un saludo y a cuidarse hasta luego chao chao te aseguro chau exactamente la verdad ¿sabes? que también de ser oh un saludo y otra ponerse tu puedes în